¿Cuántos menores de edad hay de los heridos? Hay uno solo, de 14 años, de 6 años. ¿Cómo te llaman? Y otro ha sido el que se... Espera y saca el nombre del niño. ¿Es que hay un capital comuna de previso metido? Bueno, bueno, pero acá tengo uno de 17 años, que es Ierson Alcántara Torres. Hay un niño de 14 años, que yo acabo de conversar con él, acá está, es Miguel Ángel Cabrera. ¿Cuántos policías se le dijo usted? Ocho. ¿Por fallecidos? Bueno, nosotros no hemos podido venir aquí a la conferencia porque ha fallecido el señor Kenji Castro, de 31 a 32 años. ¿Por qué tipo? Ha tenido una herida en la horta abdominal. ¿Vale bala? Probablemente. En la horta abdominal, ha entrado a operar el mejor equipo de cirujano que tenemos en el hospital, encabezado por la doctora Barcárrez, que es el jefe de departamento de cirugía del hospital. Y ha fallecido alrededor de un cuarto para las seis, 20 para las seis, en el acto operatorio, dentro. ¿Kenji Castro qué? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro apellido? Al parecer se llama Zurita, pero no podemos dar más nombres porque hay un familiar que está ahí, que dijo que es su familia. Antes entró él como NN al hospital. ¿El único fallecido? El único. ¿Ya están con los familiares, digamos, con sus familiares, con sus familiares identificados, todavía no? Sí, sí, sí. Me la he identificado, por eso ha dicho que se llama Ziquén y Castro. Héctor, la mayoría de ellos son por bala, ¿no? Sí. Otros son con tus, pues, de diferentes armas. Se hablaba de uno de la Jenny, vino Cárdenas Rivera, tiene un mosquito de cabeza. ¿Se ha confirmado su felicimiento? ¿De quién? No quería llevar a la cabeza. No, 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 acá no. Y no Cárdenas. No, 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 acá no. ¿Algún otro caso de gravedad, doctor? Ahorita se están operando dos pacientes. ¿Quiénes son? Están operándose ahorita. Está un paciente con un trauma abdominal. ¿Quiénes, por favor? Su nombre, por favor. Este es choque hipovolémico. Este es el paciente en... No he anotado el nombre, pero hay uno que está ahí. Doctor, de los policías, ¿los tiene identificados a los policías? ¿Tienen los nombres de los policías? No, sí los tenemos acá. ¿Puedo hacer? Por favor, por favor. Hay un señor que es el policía, Espinosa Lozano. Sigue Eric Garaza. Sí, Garaza sigue. Jonathan Martínez. Tenemos Andrés Medrano. Pedro Feñarraga. Santos, no, es Juan Yacta Pérez. Son los policías. Son seis. Acá hay seis. Hay dos más. ¿Cuál son? Son ocho. Pese un ratito. Esa es la relación que le hemos sacado en el apuro. Esa es la relación que le hemos sacado en el apuro.